¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Dalian y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Creo que así está mejor, no le tuvo que bajar la luz porque ya mi niña ciega me iba a quedar. No puede ser, no hay que exagerar. En el video de hoy, como ya no lo veo en el título, vamos a estar haciendo una reseña. Vamos a estar probando lentes de contacto de Quilala. Hoy ando en modo rostro desnudo porque tú sabes, mi amor, cuando yo pruebo este tipo de productos como lentes y cosas así, esto es lo primero que yo hago en mi rutina porque si no te arruinas todo el maquillaje. Entonces vamos a empezar con los lentes. Y entonces tengo unas marquitas por aquí rojas de laser que me lo estoy haciendo que me va muy bien. Por cierto, miren como tengo todo, la carita ya es casi calva, ya casi lampiño. Lo único que me queda es el bigote que es donde más tengo. Y aún así tengo algunas áreas ya que se me están, me ven este huequito aquí también. Así que olvídense del rostro, lo tengo un poco dañadito por eso pero no se preocupen. Ya vamos a empezar, voy a dejar la muela mía que doy siempre. Así que pónganse cómodos, busquen su meriendita, déjenme echarme algunos labios que los tengo secos para que yo pueda dar mi muela. Y comenzamos. Voy a echarme este brillito de skin shape. Y nada, y ahora sí niña, busca a tu marido, ocurrídense en la cama y pónganse a ver el video. Ya hemos probado otros lentes en el canal, pero me interesa seguir probando más marcas, viendo la diferencia, comparando y todo eso. Porque no te puedes quedar con solo una marca, tienes que ir probando y así vas descubriendo cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Así que nada, para eso estamos hoy aquí. Esta marca se llama Killala, me contactaron a través de las redes sociales que querían enviarme un paquete para que probaran los lentes, hicieron un video obviamente. Y bueno, ellos aquí. Obviamente venía con un aislito, la dirección, eso lo quité por motivos de ahorrarnos tiempo y tampoco tener todos los datos y la información. Bueno, como ven este es el nombre de la marca, Killala, aquí debajo dice lentes de contacto. Vamos a hacer primero el unboxing y luego vamos a probarnos todo, a enseñarlos y todo eso. Yo escogí, creo que fueron cinco pares de lentes los que escogí. Yo siempre digo que cuando una de las cosas que pido está... Uy, viene cantidad de cosas. Está como out of stock, o sea, aquí ya se acabaron lo que pedí, no está disponible en la tienda. Que me den uno similar, uno bien parecido. El otro día viene otro video de colaboración de lentes. Pasé tremendo trabajo por eso porque no tenían disponible muchas cosas, o sea, muchos pares de lentes, como tres de los cinco que me mandaron a escoger. Y les dije, bueno, mira a ver con estos. Tampoco. Y luego me dije al final, mira ya, dame unos similares, busca tú los que estén disponibles porque es complicado. Ay, me encanta la cajita. La cajita se siente bien preparada, bien equilada ahí nuevamente. Y miren todo lo que trae adentro. No he visto nada. Yo esperaba cinco pares de lentes y ya, no esperábamos nada. Pero bueno, aquí ya vemos que hay producción, mi amor. Hay producción, hay cariño por sus influencers. Me encanta. Lo primero que veo aquí es un espejito, que me imagino, vamos a abrirlo y verlo, ¿por qué no? Esto es para probarte los lentes, para llevar en la cartera, porque a veces uno necesita un espejo y no tienes. Creo yo que sea un espejo. Así es. Uy, qué bien, un espejo y con aumento, mi amor. Esto tiene tremendo aumento, me encanta. Es que esto no me sirve nada más para los lentes, sino para cualquier parte. Me encanta. Por esta parte es el espejo y por esta parte es el metal. Que fíjense, me gusta esto porque nunca lo había visto. Esta parte es todo metal. O sea, no es un espejo. Qué bien, y viene con su estuchito y todo para que no se te ensucie de corazón. Me encanta la forma que tiene un espejo de corazón de metal. Nunca había visto un espejo de metal. Qué bien, o sea, no es cristal, no es espejo como tal. Pero bueno, me gusta la situación. Por aquí vienen unos post-its. Déjenme ver si son post-its de los que se pegan en el frío y todo eso. Hoy mismo mi novio me estaba diciendo, tienes que hacer una lista con las cosas de la compra y pegarle en el frío para ir agregando cosas. Y yo, sí, mi amor, sí. ¿De dónde yo saco post-its para pegar ahí? Pero no, miren, esto creo que me viene divino. Déjenme ver si se pegan. Sí, sí se pegan. Perfecto. Me viene de parabilla. Me hacía falta. Fíjense qué casualidad. Hoy mismo mi novio me lo dijo. Ay, qué lindo. Es una colaboración que tuvieron Quilala con Vivi Cat. Qué bonito, me gusta. Son notas para pegar en cualquier lado y trae bastantes noticas. Están lindos porque tienen dos gaticos aquí. Aquí es donde tienen la goma, donde están los gaticos. Y aquí tú escribes todo lo que necesitas. Me encanta. Esto va para el frío. Ya, pero ya. O por lo menos para la cocina. Tenerlo cerca de la cocina. Ahora, yo escogí cinco pares de lentes. Estoy, creo que cinco o cuatro. No me acuerdo perfectamente. Pero aquí vienen demasiadas cajas. Entonces estoy intrigado. Porque serán los lentes, los estuchitos. No sé. Vamos a ver. Vamos a empezar a ver. Lo primero que voy a abrir es esta negra. Que la veo ahí bastante grande. No es el tamaño habitual de un lente. Pero vamos a ver qué es. Me sorprende que vienen más cosas. Aparte de los lentes. Ay, caballeros. Una esponja. Miren qué bien. Wow. De la marca Kilara. No sabía que hacían tan bien maquillaje. Qué bien. La esponja se siente súper buena. Tiene buen reboto. Pero igual hay que mojarla para ver. Estoy sorprendido. Muchas gracias. Me encanta. Qué nivel de producción, mi amor. Debajo veo que viene como un nylon o algo así. Que tiene algo. Pero tenemos que esperar. A llegar al final para verlo. Por supuesto. Aquí vemos este sobrecito. Que también me llama la atención. Dice tweezer. Deben ser unas pinzas. O algo así. Déjenme sacarla. Yo siempre paso un poco de trabajo abriendo las cajas. Porque no las quiero romper. Me da cositas romperla. Porque es que está tan lindo. Ay. Miren qué bonito. Está muy. No sé. Está lindo. Me gustan los colores que tiene. Son unas pinzas. Y el bastoncito para ponerte los lentes. Que eso me encanta. Yo sin ese bastoncito paso un trabajo para ponérmelos. Que no les puedo explicar. Me encanta que todo dice el nombre de la marca. Me encanta. Ahora vamos a pasar ya con estas cajas. A ver qué es lo que tiene. Ay no. Vamos para las moradas. A ver qué tienen las moradas. Que me llaman la atención. Bueno. Aquí vienen. Estos son ya los lentes. Definitivamente. Miren qué linda la caja. Dice Kidala. Trae. Como un cóctel. Seguro que es una colección especial de cócteles o algo así. Y dentro de esa caja. Wow. Qué elegante. Qué producción. Para los lentes. Me gusta. Muy bien. Y ahí dentro viene Tipsy Mint Green. Viene el lente que pedí. Ah miren. Vienen aquí. Y dice. Esto es algo que me preocupaba. Necesitaba ver. Por supuesto la grabación de los lentes. Que es cero. Lo pedí sin graduación. Porque aún no me han medido la vista. Tengo que medirme la vista para poder mandarme a pedir los lentes. Con aumento. Por favor. Me urge. Pero es que no he podido mi amor. No he podido. Esto dicen que duran medio año. O sea. Seis meses tengo para usarlos. A partir de cuando los abra. Y el color es Tipsy Mint Green. Es como verde menta. Vamos a ver. Porque yo necesitaba verde. Tengo otros lentes. Pero verde no tenía. Entonces. Déjenme. Ver si yo puedo abrir esto. En algún momento de este día. Y les diré. Ya. Ya pude. Ay. Miren qué lindo. Pero. Aquí vienen los dos lentes. Creo que viene un lente nada más. Viene un lente. Ok. Hay algo raro aquí. No sé. Hay algo que. Dentro de la caja vienen instrucciones. O sea. La puedes romper si no sabes poner este lente. Estoy un poco como. No sé. No entiendo esto. Ah. Aquí viene el otro. Viene otra cajita. Exactamente igual. Ven. Y viene Tipsy Green Mint. Oh. Que viene de uno en uno. Ya entendí. Lo siento. Disculpenme. Que viene. Haces presión aquí. Se rompe la cajita. Y automáticamente ya abres. Y. Tienes el otro par de lentes. Ah. Ok. Perfecto. Sí. Es el mismo. Me asusté porque como que dije. Me encanta esto. Qué lindo que sean así de corazoncito. Como muy. Muy diferentes realmente a lo que estamos acostumbrados a ver en lentes. Este es otro par. Que es el. Al final lo vamos a estar probando todos. Flores Brown. A mí me gustan mucho los colores de lentes naturales. Ay. Miren este que bonito. Es como una sangría. Qué sé yo. Algo más. Más. Rojito. Obviamente se ve en la cajita. Más o menos. El color. Y pedí este porque. Les decía que me gustan los. Colores. Carmelitas así. Naturales. Me gustan los lentes naturales. Que se vean diferentes. Pero. Que no se note mucho que son lentes. A eso me refiero. Estos son súper 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 claritos. Es como un naranja. Casi ni se ven lentes. Fíjense. Fíjense. Ahí casi ustedes ni lo ven. La verdad que está súper súper sencillo. El color. Vamos a ver qué tal. Voy a abrir el otro. Y les voy a dejar el link aquí. De todos los lentes. Si no les pongo alguno. Es porque. Fue que ellos me escogieron el color. Pero igual. Ya saben que con el color. Lo pueden. Buscar. Flores Brown. Les repito que es este. Aquí vemos el otro. Son súper claritos. Estoy. Dudando de cómo se va a ver esto en el ojo. Bien. Vamos con estas dos cajas negras. Que esto debe ser un par. Ya. Ya me di cuenta ya que. Dos cajas es un par. Así que. Entiendo que hayan mandado bastantes cajas. Pero bueno. Este es el Bling Black. Uy. Qué bonita esta caja. Miren. Creo que estos son unos pares bien negros que pedí. Creo que me acuerdo. Esta caja. Creo que es una de las más bonitas. Hasta ahora. Vamos a poner todas las cajitas. Y es que me dan ganas. Ay. Miren qué lindo. Me dan ganas hasta de no botarlo. Sinceramente. Porque es que están bellas. Pero bellas. Rompemos la cajita. Abres. Y viene. Wow. Son súper negros. Ahí no ven bien. Por el agua. Pero bueno. Miren qué bonito. El corazoncito por delante. Esta parte. Me encanta que aquí te dice. Todo el aumento que tienen. Estos son. Ay. Que no les dije la duración. Espérense. Espérense. Ah no. Esto no lo dice creo. Los verdes sí lo dicen. Pero. Ni este. Ni el naranja. Dice cuánto duran. Ni nada de eso. Pero bueno. El naranja. Es igual que el verde. Tiene la misma. Como el mismo diseño. Así. Del corazón. Y la otra. Negra. Que es Bling Black. El mismo. Ya lo voy a hacer más rápido. Que ya sabemos. Cómo viene el lente. De qué color es. Me encanta. Nunca. Nunca me he probado unos lentes negros. Así que vamos a ver. Qué tal. Ok. Supuestamente. En la foto que ellos tenían. En el sitio web. Te hace ver el ojo como más. Raro. Así como que. No sé. Como que eres. Un algo raro. Un bicho raro. Ya voy por tres pares. Y me faltan dos. Y definitivamente eran cinco. Y bueno. Miren esto que lindo. Esto es como una. Versión. Una. Tienen varias líneas. Dentro de. De la tienda. Entonces. Esto es como que. AI Girls. Como que. Eres un cyborg. Así miren. Esto sí lo dicen. No tienen la estampita. Pero sí lo dicen aquí al lado. Una pieza. Medio año. Tienes que. Botarlos al medio año. Miren qué lindo. Esto a mí. No me da ganas de botarlo. La verdad que no. No. No puedo botarlo. Qué belleza. Por Dios. Morí. Rompemos la cajita. Este es. Oasis blue. Blue. O sea. Azul. Oasis azul. Para decirlo. Exactamente. Lo abrimos. Oasis azul. Pero azul no tiene nada. Sí es el mismo que tiene la muchacha en la foto. Es como un carmelito también. Súper clarito. A mí me gustan mucho los carmelitas caballeros. Porque son naturales. Sencillos. Te cambias un poquito. El color. Los tonos de carmelita. Y ya. Son los que más disfruto la verdad. Los carmelitas. Verdes claros. Que se ven naturales. Pero no tanto como. Estos son más carmelitas. Y tienen el borde negro. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se ven. Ahora viene la parte difícil. Que es poner todo eso en el estuchito. Menos mal que compré bastante agua. Ay. Miren estos. Qué bonitos. Fruit series. Esta es de la serie de frutas. O sea. De la colección de frutas. Que tiene que ver con frutas. Y este es en el color. Camellia blue grey. O sea. Que es como un azul. Grisáceo. Camellia. Aquí también dice que es. Medio año. Sí. Creo que todos los que veis. Son de medio año. Vamos a ver qué tal. El color. Estoy. Aquí donde me ven. Son súper claritos. Es como un gris. Azul. Súper clarito. Espero que se me vean en los ojos. La verdad. Porque se dio una pena que no se me notaran mucho. Por favor. Por favor. El otro aquí. Está la más bonita la cajita. Me gusta eso. Que tienen como cajas diferentes para cada par de lentes. Está bonito. Esos están súper claritos. Igual que los carmelitas de la otra vez. Pero bueno. Aquí vienen. Cuatro cajitas. Vamos a ver qué es lo que tengo. Recuerden que son cinco pares de lentes. Y tengo solo cuatro cajitas. Me preocupa que. Vamos a no adelantarnos a los acontecimientos. Porque a lo mejor hasta me sobran. Y soy yo que estoy comiendo basura. Y que estoy diciendo. Que si no. Que si me falta una cajita. Espérense. A esto no lo quiero romper tampoco. Pero. No puedo abrirlo. Siempre me pasa lo mismo con estas cajas. Ya. Efectivamente. Pude abrirlo. Bueno. Aquí viene la cajita. Me gusta que es súper diferente a las demás. Cajas de lentes que he visto. No sé. Que me llama la atención. Muchísimo. Y cada caja trae. Su estuchito. Miren qué bonito está. Me gusta muchísimo. Por debajo tiene la R. Para que te guíes. Que este es el de la derecha. Y este es la izquierda. Y su pincita. Y su bastoncito también. Me gusta. Además de que son cuadrados. Y yo creo que así cuadrado. Lo puedes almacenar mejor. Tienes más comodidad. Ponerlo en cualquier lado. No ocupas tanto espacio. Porque como son cuadrados y planos. Ya. Los pones todos así. Y punto. Sí. Definitivamente aquí vienen las cuatro cajitas de los lentes. Y ya. Más nada que eso. Vamos a proceder. Voy a ponerlos todos en los estuches fuera de cámara. Para probarlos. Y enseguida regreso. Y vamos a ver qué es lo que hay en este folleto. Que viene esta muchacha bella. Bueno tan linda no es. Vamos a ser sinceros. Pero. Vamos a ver qué es lo que trae. Un disco. Tendrá música esa gente. Pero no, no. Es un folleto de. La marca como tal. Nos explican los doctores. Uy. Makeup Artist. Qué bonito. Qué lindo doctor también. Todo el mundo. Miren cómo tienen sus. Sus marcas. Donde han trabajado. Uy. Me gusta. Y dice que son lentes de contactos. Para. Para maquillistas profesionales. Y bueno. Cualquier tipo de personas. Estos son. Están enfocados más. En el maquillaje. Tienen varias. Varias series de productos. Como ven aquí. Varias. Colecciones. Me gusta. Muy. Muy bonito. Que muy bien. Puesto todo. Aquí la hashtag color. Me gusta. Eso está bonito. Está muy. Profesional. Que manden este tipo de cosas así. De la marca. Que todo eso. Me gustó. Muy bien por ellos. Y ahora sí vamos a. Lo que nos interesa. Y yo lo que siempre hago. Es ponerle. La etiquetica. De la caja. Déjenme enseñarles una. Para que. Tengan una idea. Más o menos. Por ejemplo. La etiquetica de la caja. Yo siempre se la quito. Donde dice. El nombre. Como ven ahí dice. Oasis blue. Yo se la quito. Y la pego aquí. Para tener una idea. Porque. Me gusta mucho. Que tengo que. Destacarlo. Las cajas son transparentes. Intencionalmente. Para que tú veas. Lo que tiene adentro. E incluso. La tapa del estuchito de los lentes. Es transparente. Para que te des una idea. De que lentes tienes. Obviamente. Si son dos parecidos. Por ejemplo. Aquí. No vas a tener la idea. De cuáles son. Pero por ejemplo. Digamos que tengo. Estos. Que se ve que. Un poquito verdes. Y estos. Que son más grises. Conociendo los lentes. Que tienes. Ya vas a darte idea. De cuáles son. Y ya. Vas a escoger más rápidamente. No tienes que ir abriendo. Uno por uno. A ver cuáles son. Entonces me gusta que sean transparentes. Tuve que ir rápido a Walgreens. Que lo tengo aquí. A la vuelta de la esquina. A comprar unas. Estuchitos para lentes. Porque me di cuenta. Que me faltaba uno. Y si lo abría. Dónde los iba a meter. Entonces. Es complicado. Porque me mandaron. No se rompió. Tranquilos. Tranquilos. Cuatro estuches de lentes nada más. Pero bueno. Vamos a probarlos todos. Ahora sí. Aquí tengo mi. Agüita para los lentes. Una servilleta. Todo lo que necesito. Nada de maquillaje. Voy a usar el espejito. Voy a ponerlo aquí. Aunque me va a costar un poco de. De trabajo. Pero bueno. Porque yo siempre uso las dos. Las dos manos. Siempre tengo esa. Esa manilla. Cada estuche tiene su pinzita. Pero bueno. Voy a usar la que me dieron. Individual ahí. En el estuchito amarillo. Para. Empezar con eso. Y vamos a empezar con el. Oasis blue. Me encanta que estos lentes. Porque. Ahí van a estar viendo la foto. Es un azul. Como con carmelita. Es un color. Súper raro. Súper. Yo nunca había visto unos lentes así. Y los escogí. Porque tienen en el centro. Como un diseño. Súper raro. La verdad. Es un poco. Raro. Tienen como unas rayas así. Y unos punticos. Ellos tienen lentes súper bonitos. Como. Con estrellas. Y cosas así. Para hacerte. Visualmente. Los ojos más. Como raros. Yo no sé ponerme esto. Así. No que va. Yo tengo que poner las dos manos. Enseguida regreso. Porque así en cámara. No voy a poder hacerlo. Fíjense que no me fue nada difícil hacerlo. Voy a aplicar un poquito de agua. Tengo que echarme cinco gotas de agua. Para que una. Me caigan los ojos. Pero bueno. Ahí está el lente. Se me mueve. Un poquito. Pero está. Súper súper lindo. Creo que lo puse. Un poco mal. Déjenme. A ver si lo puedo arreglar. Ya. Ahí está. Como ven es un. Gris con azul. Déjenme ponerme el otro. Estos lentes. Me encantaron. Estoy ahora mismo como. Perdón. Miren eso. Tienen como. Azul en todo el borde. Entonces en el medio. Van poniéndose un poquito. Como. Carmelita. Un carmelita grisáceo. Raro. Y me encanta. Qué lindos están. Yo viviendo mi fantasía. De ojos claros. Uy. No puedo aguantar. Me encanta. Fíjense que no me los quiero quitar. No quiero quitarme. Es la verdad. Así se ven con luz natural. Es un poco más. Sencillo. Pero igual se nota. Como que. Ay. Qué lindo tienen los ojos. Me gusta. Así se ven los siguientes. Con luz natural. La verdad no se notan mucho. Son los camellia blue grey. Es como una mezcla entre. Azul y gris. Vamos a ver si con. El aro de luz se ven mucho más fuerte. Definitivamente con el aro de luz se ven. Mucho más. Y vean. Es como un. Gris mezclado con azul. Y tienen rayitas así hacia adentro. El lente no es el color completo. En todo. El producto como tal. En todo el lente. Si no. Es como el borde. Y va difuminándose hacia adentro. Con unas rayitas. Déjenme ver si. Lo logran. Captar ahí. Está súper sencillo. La verdad. No se nota mucho. Es un. Un look súper natural. Me gusta. No es mi favorito hasta ahora. Me viene siendo el primero. Mi favorito. Pero. Esto es como para un día. En que tú quieras estar más natural. Como que ni se nota. La gente. Ahora sí porque tengo la luz fuertísima. Pero. De lejos miren. Es como que. Ay qué bonito tienen los ojos. Qué color más raro. Pero ni siquiera pensarían que son unos lentes. Así que. Están buenos. A mí me gusta como. Variar y tener. Varios tipos. O sea. Desde el más fuerte que se note. Desde los más naturales. Hasta medianos. Todo tipo de lentes. Bueno. Aquí tengo los flores brown. Que es como un carmelita. Medio naranjizo. O sea. Yo acabo de inventar una definición nueva de carmelita. Vean qué bonitos están. Me gustaron. Pensé que iban a estar. Más sencillos. O sea. Que no se iba a notar tanto el color. Porque el lente está súper clarito. Casi ni se nota. En la cajita. Pero la verdad que sí se ven. Súper bonitos. Me gustan. Me van a ver los ojos rojos. Obviamente. Porque estoy probando con los lentes. Pero eso se te quita. A medida que pasa el tiempo. Vamos a mostrarles. Cómo se ven con luz natural. Y regreso. Así se ven con luz natural. Súper sencillos. La verdad. Un carmelita súper claro. Como un brillo. En los ojos. Me estaba poniendo los otros pares de lentes. Los siguientes. Y me di cuenta que. Pensé que no se iban a notar mucho. Mi amor. No ven la diferencia de un ojo y otro. Te agranda la pupila. O sea. Te agranda el ojo. No la pupila. Me encanta. Me encanta esto. Porque pareciera como un alien. Algo así. Raro. Me gusta. Me gusta mucho. Me encanta. Estoy enamorado de estos lentes. Miren. Ahora mismo yo estoy en shock. Porque estos lentes parecen como que soy. No sé. Un alien. Qué sé yo. Algo raro. Se me ven los ojos. Enormes. Me encantan. Me encantan. Hasta ahora les digo que. Mis favoritos. Estoy entre esos. Y los primeros. Porque es que. No sé. Te da. Te da una. Una vibra tan rara. Pero a la vez tan lindo. Ay no sé. Me gusta. Nunca había tenido. Este tipo de lentes. Y. Es una sorpresa. Súper grata. Miren como se ven. Fuertes ahí con la luz. Es una sorpresa. Extremadamente grata. Porque no pensé que me fueran a gustar tanto. No pensé que se fuera a notar tanto. Y es que. Cuando lo saqué. Dije como. El lente está demasiado grande. Como que no es igual que los demás. Y cuando me lo puse. Automáticamente vi la diferencia de un ojo con el otro. Dios mío. Me encantaron. Hasta ahora. De mis favoritos. Esos son. No tengo el nombre. Pero. Se los voy a poner aquí. Me encantó. Me encantó. Estoy enamorado de estos lentes. Fíjense que no me los quiero quitar. Aquí tenemos el último par. Y como ven es un verde. Me gusta. Está bonito. Es un verde más. Grisáceo. Como. Más frío. Yo diría. Está bonito. El color. Me gusta. Pero. Tengo que decir que mis favoritos hasta ahora son. Me los voy a poner. Y les muestro. Esto es la verdad que me gustaron. Para ser un tono de verde. Me gusta. Yo siempre trato. Como les dije. Pedir varios colores bien diferentes. Para probar de todo un poco más. Aquí se ven mucho mejores. Los ojos me brillan muchísimo. Pareciera que tengo como. No sé. Un filtro en los ojos. Algo echado. Que hace que me brillen. Me gustan mucho. Se ven. Estos me gustan más. En la luz natural. Que en el aro de luz. Se ven más bonitos. Ya estoy de vuelta chicos. Con mi par favorito. Blue Oasis. Encantaron. Les hago un close up. Nuevamente aquí. Para que. Los vean. Los lentes están. Bellos. Es como un gris. Así. Una cosa. Suave. Pero a la vez fuerte. Mi amor. Porque se notan. Pero bueno. Estos fueron mis favoritos. Claramente. Ya se los dije. Unos que me llamaron mucho la atención. Fueron. Los de color negro. Que nunca había visto. Cosa semejante. Me. Va. Me impresioné muchísimo. Yo cuando me los puse. Se los comenté que. Me quedé como. Ay. Son más grandes que los lentes normales. Y me gustó mucho. Los tuve que poner en este estuchito. Lo que no me gustó. Fueron cuatro paquetigos. En vez de cinco. Pero bueno. Están divinos. Me sorprendió muchísimo. La esponjita. No esperaba que la mandaran. Pero bueno. Ellos son una marca. Que se dedican a hacer lentes. Para artistas de maquillaje. Así que. Viene de maravilla. Tiene todo el sentido. Me gustó también. El detallito este. Y el del espejo. Que está. Súper bonito. La verdad que. Se agradece. Me encantó también. El empaque de todas las cajitas. Que son diferentes. Las colecciones. El diseño que tienen las cajas. La verdad que está súper bonito. No sé. A mí me dan ganas de no botar las cajas. Pero obviamente. Tengo que botarlas. Y esa parte. La super es. Por favor. Cuba. Allá. En Cuba. Entonces nada. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse al canal. Seguidme en todas mis redes sociales. Les dejo toda la información. Allá abajo en la cajita de información. Del video. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.